Esta tiktoker se ganó el cariño de todo el internet El nombre de este bombón es Jessica, vive en California, habla inglés y español Es una auténtica rompecorazones y como la celebridad de talla mundial que es, se la pasa viajando alrededor del mundo Si bien a esta belleza le encanta andar de un lado a otro, el sitio que más disfruta visitar es su tierra, Mazatlán, Sinaloa Tú la podrás ver bien escultural y curvilínea, pero a esta señorita odia hacer dietas y beber agua A ella lo que le gusta, que digo le gusta, le encanta es comer chicken y tomar coffee Te comiste el pollo tuyo, ahora te comiste el mío de mi ensalada Las puras ramas me dejaste mami Tu b**** mamacita, tu b**** Cabe mencionar que la figura que presume no es de a gratis, no La ha obtenido a base de horas y horas en el gimnasio, porque si, este portento de mujer va al gym A quemar todos los gustitos que se da Y cuando por una u otra razón le es posible acudir a la fábrica de muñecas Se ejercita en su esplendorosa casa de los ángeles Vámonos Jessica, tu puedes, tu puedes mami Hey Jessica, estás rebajando todo lo que te comiste ahorita Jessica Que es bastante malhumorada, si, que no le gusta comer sano o igual Que ya no puede salir a la calle porque todos le piden fotos como una estrella de Beverly Hills también Pero algo que ninguno de sus detractores le puede reprochar Es que a pesar de la fama internacional que ha obtenido, no pierde el piso Pues sigue limándole los pies a su madrecita Y acarreando los garrafones de agua, aun cuando ella no bebe ni una gota del dichoso elixir Si bien el H2O nomas no le entra Lo que su gargantita si acepta y pide a gritos son bebidas con piquete Aunque uno la puede ver bien seriecita y que no rompe ni un plato Con unos traguitos de más se olvida que es influencer y saca su lado más coqueto Su belleza ha provocado que miles de hombres se vuelvan locos por ella Pues según varios varones Jessica es como ver a la diosa Afrodita en persona Tantos halagos hacia su persona han hecho que la californiana se anima a demostrar sin tapujos su belleza a la luz de la luna Porque si, ya no le gusta usar pijamas largas Ahora la señorita quiere andar más suelta y para lograr su cometido agarra la ropa de dormir de su mamá ¿Por qué andas bichi? ¿No andas bichi? ¿Es bata sexy? ¿Andas bichi? ¿Por qué le cierran la puerta? No mamá se gana al lado Es mi bata Jessica Uno de los primeros caballeros que pudo presumir ser novio de Jessica fue Walter Un hombre trabajador, proveedor y guapo Como en un cuento de hadas el príncipe enamoró a su princesa a base de detalles que le entregaba en la puerta de su castillo Tan maravillado quedó de sus bellos ojos que un día cuando menos lo esperaba la sorprendió pidiéndole matrimonio Simejante acto de amor le encantó tanto a la influencer que en un meet and greet no pudo con la emoción y le contó a sus seguidoras como fue el mágico momento Desafortunadamente como toda historia romántica acabó y la Jessica quedó con el corazón hecho añicos El otro día estaba llorando y era por lo mismo que porque no le hablaba La noticia del rompimiento resonó por todos lados y de inmediato los pretendientes le cayeron a montones Entre estos el famoso Ramoncito Agarra a Jessica Gracias Ramoncito, gracias Muchos pensaron que la exuberante chica caería en las redes del mujeriego y billetudo hombre Pero para sorpresa de varios, ella se portó como una dama y se dio su lugar Si bien aquella cita fue un rotundo fracaso, se dice que Alicia, la madre de Jessie, no se quedó tranquila y volvió a programar otra comida Misma que tuvo un resultado muy similar Monchito al ver que no tenía un chance con la influencer optó por conquistar a su hermana La cual ni tarda ni presos aprovechó la oportunidad con el guapo y adinerado varón Luego de aquella tarde se dice que el cariño que tenía Jessica por Tiffany se quebró ¿Cómo se mira? Jessica, se mira bonita mami, ¿por qué dices eso? Enséñamelo ¿Qué te hizo? Nada ¿Se comió tu comida? Y eso ¿Y? ¿La Jessica? ¿Por qué la Jessica quiere que vayas? No, no, no Tú ve ahí con todo, ¿me le pides permiso? No, you Ahí está No suficiente, vente, vamos a comer Vente, 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 vamos a comer, traete el botón de la basura, ya está limpio Traételo Traételo Sí, ahí está la gasta